Le pido que se ponga los audífonos para que también usted pueda darle alguna opinión o de repente una recomendación ya profesional que hacer con los chicos que nos hacen los berrinches que a veces perdemos hasta el control. Hola Capital. Hola. Hola, ¿tu nombre? Soy Dante. Dante. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. ¿Y haces pataletas tú? No, mi hermanita. Ahorita que estaba enseñándole... Ajá. Estaba enseñándole a pegar unas cigüitas, pero se ve que no le salía y empezó a pegarme y esa cosa. Hacerte el berrinche. ¿Y tú qué hiciste? Nada, la dejé ahí y le dije a mi mamá. ¿Y tu mamá? ¿Qué hizo tu mamá? La dejó ahí nomás y se calmó después. ¿Siempre hace este tipo de berrinches o no? Sí. Ah, es la menor seguro. Sí. Sino tres años. Tres años. A ver, las pataletas se originan porque los padres alrededor de ese niño se las mantienen. Hay un... Mientras haya en una conducta alguien que sostenga y otro que mantenga una conducta, entonces esa conducta inadecuada o adecuada se va a mantener. Como al inicio dije, si a este... Si la mamá le ha dado, entre comillas, la responsabilidad a su hermanito de poderle enseñar a su pequeña hermana, la mamá debe estar vigilando. ¿11 años? Debe estar... Debe estar... Debe estar... Debe estar... Sí, pues... Que hace lo de rinches, hace las pataletas. Claro. Entonces, ¿qué está resultando ahí? Que ese niño, esa niña de tres años no está teniendo tolerancia. Y ahora los niños no tienen tolerancia. Dirígete al niño, ¿qué le dirías? A ver, hijo de mi corazón. Lo primero que tienes que decirle en casa es que a tu mamá que ponga orden. Orden. Una casa sin orden no se puede hacer nada. Y a la mamá hay que decirle que poner pautas, disciplina y reglas de conducta para su hermano mayor y para la hermana menor. No porque tú seas un ejemplo, hijo. Nadie es ejemplo de nada. Tú eres el hermano mayor que debe ocupar su sitio y tu madre te lo debe hacer respetar. Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo. Cuídate mucho. Vamos con más llamadas. 4 con 11 minutos. Capital, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Maribel. Maribel. ¿De rinches, pataletas en casa o no? Bueno, yo tengo un sobrino de tres años que es súper hiperactivo. ¿Cómo se llama? Me rompe los cuadernos, grita. ¿Cómo se llama? Cuando no le doy algo, me empuja, me patea, comienza a llorar. ¿Cuál es el nombre de tu sobrino? Yo he negociado con él. ¿Qué negocio has hecho? Cada vez que se porte bien, yo lo voy a premiar comprándole un juguete o ayudándole a comer helados hamburguesos. A ver, a ver, a ver. Y bueno, por cada comportamiento que él tiene, las veces que se porta bien, yo le doy su estrellita y le compro un juguete. Una estrellita o una tía chocha que negocia con su sobrino de tres años, ¿está bien él hacer este tipo de negocio con los niños? A ver, las gratificaciones gratuitas al final va a significar un manipuleo del niño. El niño va a hacer una actividad en base a lo que le den y él no va a diferenciar lo que es su obligación como estudiante, como pequeño niño responsable. Él lo va a ver como que, no, yo hago algo y me lo tienen que dar. Y eso no tiene que ser. Una gratificación gratuita no vale. Ok, valga la aclaración. Vamos con nosotros con llamadas en un solo bloque y luego respondemos todas, ¿te parece? Ok. Vamos, hola capital, buenas tardes. Hola. ¿Tu nombre? Andrea. Andrea, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Eres de hacer berrinches? No, tu hermano. ¿Tu hermano? Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermano? 21. 21 y hace berrinches. No, no hace berrinches, sino lo que pasa es que me pega, no sé qué hacer, lo que me pega, siempre me mancha el respeto, me lamo el ojo y yo es chiquito, ¿verdad? ¿Y cómo así? Estaba haciendo la nada y me meto un cachetón. ¿Y tú has hablado con tu mamá? Sí, todo el mundo sabe, todo el mundo habla, todo el mundo llega. Caramba, ¿y por qué dejan que tu hermano haga eso? ¿Esto es normal, Esteban? No, definitivamente no, porque asumimos que la mayoría de las familias dicen que los hijos mayores, como antes lo mencioné, son el ejemplo. No necesariamente los hijos mayores. Lo que yo le quisiera preguntar a la niña es que si esa niña... Oh, se fue. Pero nada, te está escuchando. Lo que yo quisiera preguntarte, o más que preguntarte, ya que has cortado, es decirle a tu mamá qué valor tienes tú para ella, qué valor tú tienes para el papá. Pero dejar que la... Pero no pueden, no, tú no debes de permitir que hagan eso contigo, porque si sigue eso contigo, me disculparán los padres que me están escuchando. Llegas a la escuela, le dices a las profesoras y una denuncia fácil, porque eso es maltrato infantil. Pero no puede el hermano mayor, también lo manda a hacerle eso a la niña. O es que a veces sucede que el hermano, no lo sé, pueda tener alguna personalidad, qué sé yo, pero ni aún así, ni aún así. Niña de mi corazón, si sigue eso, tienes que ir a la escuela, decirle a tu profesora y vas a ver que las cosas se van a poner en orden. No lo permitas. Exacto, habla bien con tus padres, dile que te está golpeando, que te afecta además, si es posible, pues ya busca... No, además tú eres un ángel precioso de Dios. Y nos ha llamado aquí a Capital, porque su opinión importa, al 222 05 75, al 222 05 80 y 222 07 11. Pero hay niños que no entienden por nada de nada. Es que lo que sucede, que cuando la mayoría de los padres hacen lo que yo les digo en la consulta y que me disculpen, la gran tontera de sentarse delante de ellos y hacer la conversación del loro y del búho. Digo del loro y del búho... ¿Cuál es la del loro? ¿Quién es el loro y quién es el búho? La mamá es el... El loro y el niño es el búho, porque el loro repite y repite lo mismo. Un ejemplo, y el niño, y el búho es el niñito que le mira y le mira y le mira nada más. ¿Sí o no? La mamá le dice esto. Voy a graficarle mi mente y he visto los otros. Le dice, hijito de mi vida, por favor papacito, ¿por qué no entiendes? Mira, ve, tu papá y yo estamos trabajando, te estamos dando las cosas que necesitas, papacito, ¿por qué no entiendes? Mira, ¿qué vamos a hacer contigo, hijo? Y ese niño de tres años, cuatro, le estará diciendo, ¿qué diablos estará hablando por no decir otra cosa? Pasa el rato, la mamá jura que le entendió y ese niño solo entendió un poquito la repetición de su mamá pesada y no comprendió nada. Bueno, entonces, ¿cómo debemos actuar frente a una situación como eso para que el búho y el loro se pongan de acuerdo y actúen bien? Con tu respuesta vamos a regresar a unos minutos porque nos vamos a la pausa y los invitamos a ustedes para que nos vayan llamando aquí al 222-0575, al 222-0580 y 222-0711. ¿Qué hacemos ante las pataletas de los chicos? ¿Dialogamos, los castigamos o cuál es la mejor medida que tú has tomado? Con tu respuesta regresa. Cuatro de la tarde con veinte minutos. Estoy haciendo el papel del búho aquí, ¿ah? Mirando y mirando y todo lo que me está contando Eva, caballero, nuestra psicóloga, porque estamos tocando el tema. ¿Qué hacemos ante las pataletas de los chicos? ¿Dialogamos, los castigamos? ¿Es mejor dejarnos así o no? O sea, hacer el papel del loro como la hace la mamá, que habla y habla y que estoy ahí mirando, mirando y dando vueltas nada más. ¿Cómo actuar con los adolescentes? Igual. Los niños de tres años, Dios. Al niño de adolescente, con el niño adolescente y dentro de una familia se tiene que cerrar, lo que yo llamo, igual con el adolescente, cerrar filas. Cerrar filas. Si no se cierra filas, es como un cuarto oscuro. Imaginemos un cuarto completamente y absolutamente oscuro donde no va a ingresar la luz. Pero basta que haya un orificio como el diámetro de un alfiler, por ahí va a ingresar. Exacto, ingresar. Con eso, ¿qué quiero decir? Que si alguien, dentro del hogar, el papá dice no, un no contundente. No. Un no contundente. No un no de grito. ¡Ah, te he dicho que no! No. No puede ser. No. No. Simplemente, no. Un no dubitativo. Un no con temor. Ese niño va a retroceder. Pero tiene que decir todos no. Todos tienen que decir. Porque si tú lo consientes, el otro día y déjalo el bebé. Todos tienen. No, 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 no. Ya eso no se va. Todos tienen que emplear el mismo sistema. Si cogemos el dedo índice, no. La mamá debe decir no. El papá debe decir no. Y hasta el perro, la cola debe decir no. Así es que llámenos ustedes al 222-0575, al 222-0580 y al 222-0711. ¿Qué hacemos con una situación cuando están los chicos así? He vivido en carne propia. Un caso así, porque en casa era el único al cual solo me podían escuchar. Porque después venía mi mamá, la señora, el tío y se le subía por encima. O sea, cómo actuar frente a una situación como esta, ya lo sabe. La forma enérgica no sirve a veces. Sí, o sea, enérgico es decir, grita. Te he dicho que no lo hagas. ¿Cuántas veces te he dicho? No sirve. Es lo peor. Porque ahí hay demasiado lenguaje. Es simplemente decir no. Nada más. Y punto. Vamos con otra llamada. Capital, hola. Hola, Capital. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juana de Miraflores. Juana, la escuchamos. Una pregunta, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que la pataleta es normal entre los 3, 4 años, ¿no? En el caso de mi nieto ya tiene 6 años y lo sigue haciendo. A ver. Entonces, aparte, doctora, sé que no es el tema, pero por favor, ¿me podría explicar qué cosa es fronterizo y retardo leve? Porque el neurólogo lo diagnosticó así. Ok, no te preocupes. Gracias. Vamos a responder el tema de la pataleta y luego en interno con Andy Gamarra va a hacer el tema. A ver, cuando recibimos demasiada información en la televisión, en el internet, no es muy saludable a veces. Se dice que las pataletas a la edad de los 3 años es normal. Yo le pregunto a los queridos oyentes de Radio Capital, ¿cuál es el límite de lo normal y lo anormal? O sea, es un filo y es muy... Es decir, sería muy grueso el cabello. Sería demasiado grueso. Entonces, todo lo que la gente dice que es normal, resulta que no lo es. Porque esa palabra de decir que las pataletas de los niños en 3 años es normal, simplemente es un mandato social. El mandato... Y le voy a poner un ejemplo. Cuando todos los niños nacen, ¿qué color se les pone si es varón? Celeste. Celeste. Azul. Cuando nace una mujercita, ¿qué color le ponemos? Rosado. Yo les pregunto a los oyentes que investiguen, ¿dónde dice eso? Es que es mujer, pues. Es que es hombre. Entonces, ese es un mandato social que le damos el título... O verde, el color de capital. Claro, le damos el título de verdad. Lo naturalizamos, le damos el título de verdad, pero no toda verdad es cierta. Entonces, la disciplina de los niños desde que nacen, porque les imponemos horarios, por ejemplo, para que tomen su leche. Acabes de identificar con el búho. Sí. Y estoy escuchándolo y escuchándolo. Y cuántas madres estarán ahí escuchándonos también, que estamos hablando y hablando, pero a veces no lo hacemos. Y sobre el otro tema, ahorita lo hacemos. Vamos con otra llamada. Hola, capital. Hola. Hola, tu nombre. Mi nombre es Basilio de San Juan de Miraflores. Basilio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sobre el tema. Para mí, la base principal es la educación y el saber. A ver, la educación está en el hogar, el saber está en la escuela. Y yo, observa, yo conozco muchos países, he vivido, he trabajado a la vez. ¿Y sobre el tema de las pataletas con los niños? Bueno, todo depende de los padres, ¿ah? De los padres. Todo, cien, noventa por ciento de los padres, la crianza, la educación, todo sale del hogar. No sale de la calle, ni de la escuela, ni del cine, ni del internet, nada. Ok, muchas gracias. De la casa, muy amable. Gracias, un gran abrazo. Vamos con otra comunicación. Hola, capital. Bueno, mientras esperamos la llamada, ¿qué tenemos que hacer sobre este tema de la consulta del estudiante? La señora preguntaba que le han dado el resultado entre fronterizo y retardo mental leve. Fronterizo, si hablamos de números, es un niño que ha llegado al nivel de inteligencia, pero promedio bajo. Ojo, eso quiere decir en notas que ese niño va a poder alcanzar un trece, un doce, un once. Es un fronterizo. Pero, sí, pero ojo, si nosotros sabemos que el cerebro solo lo utilizamos casi un treinta por ciento. Y en este tipo de características y de diagnósticos hay un potencial que todos lo tenemos y ese no se daña. Entonces, si trabajamos con ese potencial, con ese coeficiente de inteligencia potencial, yo le aseguro que su niño va a resultar este. Y no le estoy diciendo nada. Sí, claro que sí. Ok, vamos con otra comunicación. Hola, capital. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Mi nombre es Rosario, te estoy saludando desde Evitarte. Hola, Rosario. Un gran abrazo para los amigos de Evitarte. Sí, gracias siempre a ustedes ayudándonos a nosotros. Cuéntanos, ¿qué haces con las pataletas? Mira, en mi caso yo soy la abuela. ¿Tú eres la que hace pataletas? Soy la abuela, no, no, no. Ah, ya. Soy la abuela, yo me encargo de tres niños porque los papás trabajan. ¿Tú eres abuela? Entonces, la mayor tiene diez, el segundo tiene siete y la última tiene un año. La pataleta empieza desde la niña de un año. Cuando está conmigo, toma sus almuerzos, su leche, todo tranquila. Hola. Sí, te estamos escuchando, atentos. Hola. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Me escuchas? Sí, aquí estamos. Te escuchamos. Hola. Aquí estamos, tu opinión importa, a ver. Sí. A ver, a ver si me escuchas. Sí, sí, aquí estamos. Te decía que, con respecto a la niña de un año, cuando está conmigo, ella digiere bien sus alimentos. Yo sé, en lo que es la computadora, cada uno tiene su horario. Cada uno tiene sus horarios de alimentos, sus horarios de baño, sus horarios de dormir. Pero cuando están los padres, todo es un rompecabezas. Porque manipulan a la mamá como quieren. Yo le digo a la mamá que tiene que hacer las cosas como yo las estoy originando, porque de lo contrario a mí me causa un problema. Viene el papá, se estresa, porque los niños están despiertos, no lo dejan tranquilo. En el final, me quedo con cinco niños. Como decían, el otro se observa o que se estresa, y los niños se gritan y yo termino en un caos total. Para mí el fin de semana es lo peor que hay, porque está papá y mamá, que se encargan de los niños. Entonces, yo no sé cómo manejar la situación con ellos. Eva te está preguntando qué edad tienes. A ver, Eva, ¿puedes hablar con la señora? Señora, buenas. ¿Qué edad tiene abuela? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 51 años. Señor, está ya al medio siglo para descansar. Lo que pasa es que los padres, o sea, los hijos, en este caso sus hijos, terminan tomándola usted como una nana. Y la nana, la nana abuela, con el perdón de todas las abuelas que me escuchan, dos cosas suceden. O son muy drásticas o simplemente sueltan demasiado. Y en el caso de usted está poniendo orden, pero aquí la desgracia, porque esa es la palabra, vienen unos padres ausentes que no están en casa y que en su momento quieren darlo de todo. Entonces, su trabajo se lo van a echar al agua. Y eso, señor, le soy honesta, no le va a resultar nada si usted no se pone de acuerdo con ellos. No le va a resultar. Lo único que se va a ganar es que le salga cortisol, le salga dopamina, y todas esas son sustancias tóxicas para el organismo. Sí, yo me imagino. Bueno, muchas gracias por la llamada. Me están pidiendo por acá que, ¿dónde te pueden ubicar? Por favor, queremos una cita con Eva, urgente. En casa estamos con problemas iguales. Por favor, a mí vas a tener que tocar nuevamente este tema. A ver, este... ¿Dónde te pueden encontrar Eva? A ver, principalmente yo estoy en el Hospital de Solidaridad de San Martín de Porres de la cuadra 38. Y les hago una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? La recomendación es que muy cerca al hospital hay una institución que se hace llamar Hospital Solidario. Y que hay una confusión. Entonces, los oyentes, por favor, no se confundan. El hospital se llama Hospital de la Solidaridad y dice CISOL. A mí me encuentran en la cuadra 38 de la avenida San Martín. Mi celular es 9964-5383-95. Ok, a Eva Caballero, psicóloga, que nos ha permitido de una forma muy didáctica el poder entender las acciones, las aptitudes de los chicos cuando hacen este derrinche, estas pataletas. Gracias por estar aquí en Capital. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Ha sido un gustazo, muchas gracias y nos hemos reído bien. Gracias, un beso. Bueno, ahora sí, yo me despido.